Circo de Navidad es el nombre de la obra de teatro que anuncia para esta temporada la Escuela de Artes Las Tablas de Barranca Bermeja. Estamos invitando a toda la comunidad que la Escuela de Artes Las Tablas en compañía de la Asociación Artística Las Tablas tiene en esta época decembrina, seguimos con la programación de obras de teatro esta vez vamos a estar con el grupo experimental de Las Tablas con una obra que se llama Circo en Navidad. La idea de esta obra es dar un mensaje de armonía, de paz, de amor, en esta época que estamos pues en Barranca Bermeja no ha sido muy buena la parte de las tragedias que han pasado entonces la idea es que en diciembre seguimos a ver teatro, vamos a ver teatro que el teatro y la cultura y el arte hace que cambiemos la manera de pensar y la manera de seguir en este proceso que tiene la ciudad de Barranca Bermeja. Durante 2018 esta Escuela de Artes se ha caracterizado por presentar lo mejor del teatro en esta ciudad. La escuela ha tenido una acogida impresionante en cuanto a todas las personas que han llegado a ver teatro, a ver estas obras tanto nacionales como locales entonces también tenemos la invitación a todos los grupos que tengan su muestra teatral y quieran mostrarla a Barranca Bermeja, también tienen las puertas abiertas en la escuela. Invitamos a todo el puerto petrolero para que vaya en esta época decembrina a ver teatro que es un espacio lleno de un espacio de sano esparcimiento donde pueden compartir con sus hijos, con familiares y con cualquier persona que quiera ir. La invitación de la Escuela de Artes de las Tablas de Barranca Bermeja es a que el público disfrute de esta temporada Circo de Navidad. Gracias. 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 Gracias.